Vaya, no pensé que iba a ser tan lujoso. ¿A qué es muy lujoso? Tienen dinero. Siempre dices lo mismo. Son ricos. Está muy bien tener amigos ricos. Gracias, buenas noches. No seas idiota. Soy tu idiota favorito. Martín Smith, de parte de Damian Stone. No me costaría acostumbrarme a esto. Ni lo sueñes. ¿Por qué no? ¿Podría? No. Ellos son ellos y nosotros nosotros. Me gusta eso. Nosotros somos nosotros. No sabía que se habían mudado. No lo han hecho. Solo nos van a enseñar el piso. ¿Por qué? Porque les apetecía. Y luego iremos a cenar. Dios. Mira, míralos. Parecen dos niños que van al colegio. Han vivido mucho y lo han compartido todo. Te quiero. A lo mejor no era hoy. Eso quisieras tú. Me apetece verlos. Vale. No contestan. Pero están arriba. Ahora llamar otra vez. ¿Les habrá pasado algo? Qué va. Lo hacen por jodernos. ¿Qué? Seguro que se están riendo de nosotros. ¿Qué dices? Te has vuelto loco. Paranoias. Ven. Siéntate conmigo. No se puede fumar. Ya lo sé, mamá. Pareces un vagabundo. No te emberezco. No. No soy digno de ser el padre de tus hijos. No. Señor y señora Smith. Solucionado, señor. Es el 207. Al salir del ascensor a la izquierda, al final otra vez a la izquierda. ¿Qué? Es muy pequeño. No empieces, Sonia. ¿Podemos subir andando? No. No. Por favor, es solo un piso. No. No puedes subir por las putas escaleras. Por favor. A veces eres gilipollas. Lo sé. No.